Los Simpsons lo vuelven a hacer, ya es que predijeron la pérdida del submarino del Titán hace 17 años. La conocida serie de dibujos animados ya predijo hace unos 17 años una situación muy similar a la que se está viviendo ahora en las aguas del Atlántico cerca de la costa de San Juan de Terranova en Canadá. Y es que algunos aficionados a la reconocida serie de ficción han identificado la situación actual con uno de sus capítulos. Se trata del episodio 10 de la temporada 17 cuando Homero Simpson realizaba una expedición muy parecida a la que llevó a cabo el submarino Titán. En donde Homero Simpson se embarca en una misión a través de una especie de nave sumergible individual para llegar hasta las profundidades de un barco para explorar sus restos y de paso buscar algún tesoro. El capítulo cuenta la historia de Homero junto a su padre perdido en una expedición. Muy similar al hombre que se sumergió junto a su hijo para ver los restos del Titán. En el capítulo ambos navegan en sumergibles individuales hasta llegar a un barco en ruinas que fue víctima de un naufragio como ocurrió con el Titán. Pero en su camino de regreso a la superficie Homero pasa por un estrechamiento en el que se queda encallado. Pero la situación se vuelve totalmente crítica para Homero cuando el marcador del nivel de oxígeno de la nave se vuelve completamente loco y empieza a pasar de un estado a otro. Y es que primero comienza a bajar de manera alarmante, después sube y se sitúa en un nivel compatible con poder aguantar más tiempo dentro del sumergible. Y acto seguido se desploma y muestra que la reserva de oxígeno se ha agotado por completo. Empujando a Homero a una pérdida de conocimiento y a un riesgo total de muerte. Como ocurrió con el submarino Titán, quien desafortunadamente al parecer sufrió una implosión a 4.000 metros de profundidad. Produciendo así la muerte de las cinco personas a bordo del submarino Titán. El multimillonario británico James Harding de 58 años. El empresario pakistaní Shansada Dawood de 48 y su hijo Suleman de 19 años, ambos ciudadanos británicos. Asimismo al explorador francés Paul Henry Nargiolet de 77 años. Y por último al director ejecutivo de Ocean Gate, Stockton Rouge. Déjame en los comentarios tú qué opinas sobre esta conspiración. ¿Será que los Simpsons en realidad predijeron el trágico desenlace del Titán?